¿Cuántas veces se puede restar uno a la cifra 1111? Así, muérde el cebo. ¿Por qué le está restando uno? ¿1111 veces por qué le está restando uno? ¿1111 veces? Sí. ¿Segura? Sí. Sí. Sí, pero es que le está restando uno. Este que haga mejor nota en matemáticas, dígale. ¿Vos nos acabó en la nota en matemáticas? No, solo de tinta. Creo que es muy obvio. No, la neta, hablando en serio. ¿Cómo se puede restar la cifra uno? ¿Cuántas veces se le puede restar uno a la cifra 1111? ¿1111? Y dale con eso. ¿Cuántas veces se puede restar uno a la cifra 1111? ¡Ay, güey, mi mente! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué rico! Una. ¿Por qué una? ¡No hay sistema! La pregunta es, ¿cuántas veces se puede restar uno a la cifra 1111? 1110, no. ¿1110? Ajá. ¿Por qué? Porque le resta uno. ¡Pues sí, güey! ¿Le resta uno? Ajá. ¿Y te quedan 1110? ¿O cómo es la cosa? Ya me bloqueaste. ¿Te bloqueaste? Sí. ¿1111? ¿Sí? 1111. ¿1111? ¡No, no, 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 no! ¿Seguro? Sí. ¿Puedo restarle uno 1111 veces a la cifra 1111? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿No quieres cambiar tu respuesta? No. ¿No? Mira el tamaño de esas bolas. Dale, pues, pero no, fíjate. No. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿No es 1111? Ah, de moda, el corte de peso pluma. Sí, pero... Es más, me lo copió a mí, fuera. ¿Te lo copió a vos? Vaya. Es difícil. ¿Cuántas veces se le puede restar uno a la cifra 1111? 1111. 110 veces. ¿110 veces? Sí. ¿Seguro? Sí. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Dale, pues, chele. Cheque. Cheque. No, no cuántas unidades le puedes restar a 1111. Ah, unidades sí le puedes restar 1111 unidades. Ah, entonces son 110. No. ¿1110? No, mira, ve. Si le restas uno a 1111, ¿cuánto te queda? Vaya, ¿no entendiste, va? No. Ellos sé que ellos sí entendieron, te la van a explicar. ¿Cómo es posible que cuatro nueves te den como resultado 100? No sé. No sabe para la respuesta. No, ni idea. No. Multiplicándolo. No sé, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué operaciones tendrías que hacer? Uy, me pregunto a mí. No, a mí no sé matemática. Sumar. Ajá, pero ¿cómo? Es muy lista con estas cosas. En línea y tal se va sumando. En línea y se va sumando. Ok, vaya, más o menos tenés la idea. No sé. No sé. Vamos a ver alguna idea, Joseph. Tenés público ahí, mira, que confía en vos. Repite la pregunta otra vez. ¿Cómo es posible que cuatro nueves te den como resultado 100? Piensa, piensa, piensa. No sé, me rindo. ¿Qué rendís? Me rindo. Entonces, ¿cómo cuatro nueves te pueden dar 100? No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Me buggeó, mira. Cuatro nueves te den como resultado 100. ¿Qué dice la...? ¿Qué? Nunca. 9 por 9, 81. Ajá. 18. Espérenme. Ahí llevas dos nueves. 9 por 9, 18, ahí van dos nueves. Por 9, 18 por 9, 8 por 9, 72, 2 lleva 7, pero 72 lleva 7. Ay, no. ¿Una idea? Hay un libro. ¿Vos no sabes cuál es la figura geométrica que no tiene cuatro ni cinco lados, pero es la mitad de seis? Tapirro, me rompió. No, me subió. ¿Lenguaje? No me lo han enseñado. Hombre, vos, ¿cómo no te lo van a haber enseñado? Apura. ¿Cuál es la mitad de seis? Tres. ¿Y la figura que tiene tres lados? Triángulo. Ah, ¿seguro? Sí. Pues viste que era fácil. El triángulo. Ah, muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Cuántas veces fue Francisco Morazán? Morazán, presidente. Presidente. ¿Cuántas veces fue? Morazán. Morazán. ¿Cuántas veces? ¿Conduras siendo Estado? No. ¿De Centroamérica? No. Es que esa es la pregunta. A ver, venga, venga, venga. Ok, ok. Cállese, señora. Váyase a la mierda. ¿Has sido presidente? Cultura general, papá. Buenas preguntas. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Está buena? ¿Está buena? Ajá, respondémela. ¿La qué? ¿La de...? ¿La que hiciste? ¿Cuántas veces fue? Fue nueve veces. ¿Nueve veces? ¿De Honduras? De Centroamérica. Ojo, ¿de Honduras como república independiente de España? Tres veces. Tres veces. Vaya, todos los días aprende algo nuevo, mira. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. No tengo problema. O sea, miren, todos los días aprendí algo nuevo. Y el hecho de que yo no sepa algo, no tiene nada de malo. Cheque. Vaya. Cheque.